¡Apártate! ¡Alto! No creo que hayas entendido lo que quiero. ¡Una puta! Se supone que eres una puta, ¿es mucho pedir? ¡Propite! ¡Sexo! ¡S-E-X-O! ¿Sabes qué es eso? ¿Eh? Francamente Collins, creo que está bien así. Creo que ha extremado el ángulo erótico hasta el máximo. ¿El ángulo erótico? ¿A eso llama usted erótico? Señor Ferrari, ¿dónde sabe usted estos últimos años? Cuando agarra al hijo de su madre que hizo este disfraz, haré que se lo coma. Deberías llevarlo siempre, ¿no sabes cómo mejoras? ¡Y los chicos! La verdad, tampoco veo que la víctima seduciendo al asesino tenga que ver con nada. De acuerdo, no tiene que ver con nada. Pero imagina el efecto que causará al público. La víctima que viola a su asesino. ¡Súper sensacional! Estoy aquí para proteger a los productores, no su preciada carrera. Por si ha olvidado usted, estrenamos dentro de una semana. Y como puede ver, esta gente es un desastre. De modo que, o me deja continuar con mi trabajo, o ya puede ir despidiéndose de su adversión. ¡Ay, lo siento! ¡Mark! Anda, llévate hasta asqueroso gato. ¡Que Sibyl venga a escena! Sibyl. Sibyl, vas tú. ¿Sí? Sibyl, vas tú. Ahora, desde el final de la semana. ¡Sibyl, vas tú! ¡Más